¿Eres el experto? ¡Estamos listos! Y el Tomarreto inicia en 3, 2, 1. Tomarreto, iniciamos con el Guardia. Guardia, ¿cuál es la capital de Roma? ¡Ay, no! Italia. ¡Bien contestado! Espérame, espérame, espérame. Es muy difícil para él. ¿Cómo la capital de Roma? ¿La capital de Italia? Señor, el globo, el globo está aquí. ¡Mal contestado! ¿Cuál es la capital de Roma? No, espérate, Roma es la capital de Italia. Es una pregunta capciosa, manito. ¡Ándale, pues! Bueno, Roma es la capital de Italia. ¡Bien contestado! ¡No es difícil! ¿Cuál es? ¡Ah! A la niña con mucha luz me tocó. Yo no fui el responsable de semejante atrocidad. ¿Alguien quiere un tecito de canela? Ahí te va, Árabe. El secreto es que con tu manita le vayas sacando poquito a poquito el aire, ¿ok? Entonces ya tú decides a quién se lo vas a tronar. ¿Alguien quiere que le prepare un tecito de canela? ¿Ok? Ahora es con la niña con mucha luz de hielas y con mucho polvo. ¡Y canela! ¡Anda, John! ¡Seguimos jugando! ¡Ah!